de la posibilidad de cambio que se está viviendo hoy en Venezuela. Y es una posibilidad de cambio real. Y yo quiero transmitirte a ti, a tu audiencia y a todos los que puedan escucharnos que presten atención a lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque han sido muchos años de lucha y hemos estado arriba, hemos estado abajo, hemos estado movilizados, hemos estado frustrados, hemos estado con la atención del mundo puesta sobre Venezuela, hemos estado ignorados. Pero en este momento estamos en el mejor momento para construir un cambio que sea pacífico, un cambio que genere estabilidad y crecimiento y solución de la grave tragedia que tenemos en Venezuela. ¿Por qué? Primero que nada porque 8 de cada 10 venezolanos quieren cambio, 8 de cada 10. El canciller del régimen, Iván Gil, reaccionó a la publicación hecha por Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, quien este martes expresó su preocupación por las recientes detenciones a los miembros de la oposición venezolana por parte de agentes al servicio de la dictadura. Siguiendo la línea del régimen, el Gil catalogó de vulgar obsesión la postura asumida por el funcionario de la Casa Blanca, asegurando que se inmiscuye en los asuntos internos de los venezolanos. Enfatizó además que no podrá interferir en el proceso electoral que se llevará a cabo en el país, haciendo referencia a las presidenciales del próximo 28 de julio. Parte de la información que ustedes están observando en pantalla desde la red social de Iván Gil. Y en los Estados Unidos se celebra por tercer año consecutivo el feriado nacional de un intín que conmemora la emancipación de los esclavos al final de la guerra civil en 1865. Pasaron muchos años para un reconocimiento federal que llegó en el 2021 y fue promulgado por el presidente Joe Biden. El nombre de esta popular festividad ya se ha tomado a partir del día de hoy, 19 de junio. Y es que fue cuando el teniente general en el año 1865, el teniente Gordon, marchó a Galveston, Texas e informó a un estimado de 250 mil esclavos que eran libres. Esto después de cuatro años de guerra entre el victorioso ejército de Unión del Norte de los Estados Unidos y los estados confederados del sur. La orden de Granier hizo cumplir la proclamación de emancipación, firmada el primero de enero de 1863 por el entonces presidente Abraham Lincoln, que liberó a más de tres millones de esclavos en toda la confederación, pero no entró en vigor hasta el final de la guerra civil. Y seguimos en los Estados Unidos. A medida que el uso de la marihuana se legaliza y se acepta más en todos los Estados Unidos, más personas mayores están desarrollando relaciones malsanas con la droga. Esto sugiere un informe reciente. Y es que las cifras mostraron un aumento constante en la atención médica relacionada con el cannabis entre personas adultas. Durante los cinco años de estudio, desde el 2022, las tasas eran más altas en los estados o territorios con legalización de uso médico y de adultos. Se encontró en este estudio, el equipo, unos 45 casos registrados por cada 10 mil reclamaciones. Los expertos han expresado una gran preocupación por el aumento de las adicciones, además de las crisis que produce por problemas de salud mental relacionadas directamente con el cannabis, que es altamente potente en los últimos años. Y su uso ha sido más actualizado o tomado recientemente tanto por adultos como por los jóvenes. Vamos a nuestra segunda pausa y ya venimos con mucho más de EBTV Noticias.